¡Ajá! 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 Alic입 Mira que se me van los pies 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 La cintura, la cadera y los hombros también Ahí se me van. Ahí se me van los pies Ahí se me va, se me va, con la cintura, con la cadera, con el festejo, el agua nieve. Ahí se me va, 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 se me van los pies. Se me van los pies. Se me van los pies. Y ahora, juegue ahí, rico, toma que toma. Cintura, bózalo, bózalo, ese, 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 to, 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 to. Y como dice, rico, mamabuca, presente 28. Sigo nuevo. En el Roble. En el Roble. Como cantan, como bailan los negros. ¿Como cantan, como bailan los negros. Como cantan, como bailan así. Cómo cantan, cómo bailan los negros Cómo cantan, cómo bailan así Dime, dime Cómo mueven la cintura los negros Cómo mueven la cintura el bailar Se velea cuando suenan los cueros Y así ponen a la gente a gozar Cómo cantan, cómo bailan los negros Cómo cantan, cómo bailan así Cómo cantan, cómo bailan los negros Cómo cantan, cómo bailan así ¡Otra vez! Cómo cantan, cómo bailan los negros Cómo cantan, cómo bailan así Cómo cantan, cómo bailan los negros Cómo cantan, cómo bailan así Así, 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 así Así, 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 así. ¡Así!